Hola chicos, bienvenidos a una entrevista en Grupo Ciencias. El día de hoy estamos con Sergio, uno de nuestros alumnos que ha ingresado primer puesto en genética y biotecnología. Si quieres conocer un poco más de su historia y cómo convertirse en un primer puesto, quédate hasta el final de la entrevista. Sergio, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué edad tienes? Tengo 17 años y voy a cumplir 18 todavía en febrero. Todavía en febrero. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo ha sido tu historia, tu preparación? O sea, a ver, ¿cuándo comenzaste a prepararte para el examen de admisión? Bueno, en sí iba a prepararme sí o sí en cuarto, pero por la pandemia todo mi año no funcionó. Y en cuarto sí me pasó un poco más tonteando, por así decirlo. Rechen en quinto ya me puse más las pilas. En verano quería meterme a un ciclo especial, como le dije. Pero no pude ingresar a ese ciclo especial. Así que me fui a un ciclo de San Marcos, que era más especializado con preguntas pregadas, por así decirlo. Ya. Y ella sí era como un semestral, era parecido. A ver, vamos por partes primero. O sea, tú estabas por comenzar tu cuarto secundario y comenzó pandemia. Exacto, sí. Ya. ¿Y cómo fue ese balazo? Porque creo que todavía no empezaban ni clases para muchos colegios. Estábamos en marzo, creo que iba a venir el examen de admisión. Y un jueves salió Vizcarra a decir, pum, todos en sus casas, nadie se mueve. Regal a la mano. Sí fui una semana exacta. Una semana de clases, tú dices. Ajá, de miércoles a martes. Y de ahí sí, fue de ya. Exacto. Plim, pandemia. ¿Por dónde vives tú? Vivo por San Martín de Porto. Vives por San Martín de Porto. Acá cerca, estamos, no estamos tan lejos de comerse. Pero, y ya, ¿y cómo fue ese año? A ver, hablemos de tu cuarto de secundaria. Pasaste cuarto de secundaria, viste a tu pata. No, ay, compadre, ¿qué tal? Que sí, las vacaciones y pim, te desapareciste. A ver, ¿cómo se vivió esa época en tu colegio? Bueno, ya ha cambiado también recién a este colegio. Ah, era nuevo todavía, Pacol. Ay, entonces ya, bucha, ya, le voy a hablar a esa chica de viernes y ahí quedó. Tan fregado, ya. No, sí pasó. Literal. No, pero estabas haciendo amigos entonces recién, te estabas conociendo con la gente. Estaba viendo. No, amiga, préstame tu lápiz y nunca le devolviste el lápiz. El último día. Ya, a ver, a ver, a ver, ¿y cómo fue esa experiencia? Estabas nuevo colegio y pling. Ese baldazo, yo me quería cambiar a estatal porque dije, voy a parar virtual, todo estatal. No, virtual, 600 casi era mi soledad. Un poco más. Dije, mejor voy a estar estatal. Al final era siguiente, saco. Y fue más tontería, o sea, mi idea fija era yo sí prepararme ese cuarto, pero no, no fue tanto así. No te preparaste. Claro, fue más, pasa el mes en mi mes. En tu colegio, no digamos el nombre porque se van a chorar de repente, pero ¿cómo fueron esas clases virtuales? Fue, por lo menos le digas la cara a tu profesor o cómo fue? Ah, claro, como el comienzo todo virtual era, no sé, o sea, es muy vago. Y más los profesores también, sí le veían las cara a algunos, pero también los alumnos como que no se conectaban. Yo tampoco. Ya, o sea, ya sí. Iniciabas, dabas asistencia y pling. Ajá, como comenzaba todo virtual, o sea, bien bajo todo, porque era nuevo para todos. Ya, entonces ese año fue, académicamente podrías decir que fue un año perdido para ti, ¿o no? Sí, fue un año perdido, la verdad. Cuando llegaste a ese fin de año corto de secundaria, ¿cuál fue tu conclusión del año? O sea, que decidiste, no escuchabas ir así, no voy a seguir subiendo a mi medalla, ¿cómo fue? Dije, bueno, ya me relajé, listo, vamos a estudiar. Ah, o sea, te pusiste las filas ya, el otro año lo hacemos bien. El otro año lo hacemos bien. Ya, ¿te cambiaste de cole, no? No, el mismo cole. Y me imagino que el cole mejoró lo que es su formato, hubo algo nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Grupo Ciencias también fue cambios, ¿no? Para nosotros. Primero comenzamos con un formato, cambiamos, exploramos nuevas cosas y fuimos evolucionando también. Al igual que muchas instituciones. ¿En tu cole también pasó eso, o no? Sí, cambió, claro. Cambió para mejor, pero igual me acostumbraron mucho yo. Ya, no te acostumbrabas a virtuales. Ahora, llegó fin de año, año nuevo, cuetes, cada uno se azotea, no se juntaron. Y al siguiente año, ¿cómo fue? ¿Cambió, siguió la vaina, cómo fue la situación? Ya, primero, me invitaron a crear un ciclo especial. Estamos en 2021, estamos hablando. 2021. Ya. Un ciclo especial en verano, y tenía que estudiar todo ese verano con temas ya un poco más avanzados para entrar en ese ciclo especial. Y la vaina es que no ingresé. ¿Postulaste ese marzo? No, postulé ese ciclo especial, no el examen. Ah, ya, ya. Hace entonces todavía no habías postulado a la universidad. Ajá, todavía no habíamos postulado. Ya, postulaste el ciclo especial, viste un examen de entrada, algo así, me imagino. A un examen como, ¿de entrada para dentro de ese ciclo especial? Y no, ingresé. Ya. Y dije, hala, ¿y ahora qué hago? Un quinto normal tampoco quería. Y así que me metí a un quinto San Marcos. Ajá. Que era también como que, aparte de quinto, más enfocado para San Marcos, porque también uno para uno. Ya. Y me metí ahí, y ahí sí estaba avanzando, pero como le dije, no me adecuaba muy bien a las virtuales, y más de ese cole. Así que para repasar, me metí al ciclo free de Grupo Ciencias y estudiaba aparte. O sea, nos conociste 2020, ¿no? Estabas en la temporada 2, 3, por ahí la viste. Ajá, YouTube conocí. Ya. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del ciclo free que te enganchó? Más la manera de cómo explicaba a los profes, porque se me hacía mucho más fácil entender en sí que los otros profes. Porque a veces como que se trababan muchos PDFs, y los PDFs no voy a apuntar tan rápido. Ya. O sea, en tu cole, por lo que entiendo, corríjame si me equivoco, tenían el formato de PPT, ¿no? Una presentación, y el profe hablaba, y siguiente, 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 o el profe se grababa con una pizarra y tiza pulmón. No, 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 no. Puro PPT. ¿Ni un profe usaba tiza pulmón? Ni uno. Pizarra virtual. Fulmón, la pizarra virtual. Ajá, la pizarra virtual, pero no hay así, y la pizarra también lo que me enganchó a lo que se hace. Ya. ¿Qué tiene de especial la pizarra? ¿Qué sientes para ti, a diferencia de la PPT? No sé, ando al nostalgia, y aparte como que apunta a una velocidad donde yo sí pueda copiar, porque la PPT es como que hace un clic y ya, y tengo que sacar capturas y así. Y aparte lo olvido, no podía retroceder. O avanzar en 2X también, ¿no? Velocidad. Ajá. Ya. ¿Qué profes recuerda de esas primeras clases de ciclo free que te va a hacer? ¿Qué cursos de herramienta? Ese quinto me centré más en letras porque era mi debilidad. Ya. Así que sí o sí me recuerdo el profe de psicología. Ajá. La profesora, porque también ese tiempo viene a profesora. Miserica, claro. Ajá. El profe de psicología. José Luis. José Luis. Sí, corporoso. Y, ¿qué más? También me metí a escuchar cívica, claro. Cívica, economía, con el profe anterior. Cuyán, con el maestro Peter. Cívica, psicología, cursos de letras te centraste. Ajá. Cursos de letras más que no. Y, ¿qué cursos son tus fuertes ahora que veo? Porque tú vas a biología, no, genética y biotecnología, perdón. ¿Cuáles son tus fuertes? Matemáticas, sí. Tengo una buena base. Ajá. Así que ese año lo dejé de lado totalmente. O sea, ni veía los videos. No, ni veía. Te sobraba, te botabas. No, no, no. Cómo estás, creo. ¿Ya? Y ciencias también. En ciencias también sientes que sí tienes... Sí, de acuerdo. Tenías lo necesario. Ya, perfecto. Ahora, fue avanzando tu quinto secundaria. Llegó la inscripción para el examen 2021. Te inscribiste para ese examen. Ajá, el 2020 y 2021, ¿no? El de noviembre. Claro, pero... Porque el virtual fue, ¿no? No, no, no. El de marzo lo pasaron para septiembre. Ya. Y como ya no podía ser para octubre, lo pasaron para noviembre el otro. Ya, en ese último mes. En el noviembre. En el noviembre del 2020. 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 Ya, claro. Y a ver, esa fue tu primera postulada. Ajá, la primera postulada. Ya, ¿qué tal esa experiencia? Porque me dijiste que te entraste en letras y dijiste yo, mate, si hecha, yo, shhh, conmigo un mes, ¿no? Yo domino. O bueno, te confiaste un poco, digamos. Sí, pero vamos a contar mal tampoco. Ya, a ver. ¿Qué tal el examen me hizo? Fue el examen. Primero estaba muy relajado al comienzo. Después cuando me di cuenta, me dijeron que faltaba media hora y me faltaban 30 preguntas. Uf, ya. Y casi me desespero, pero respiré bien, me controlé. Y sí puedo terminar las 30 preguntas. Cabeza fría. O sea, sí lo terminaste, no te faltó tiempo. Sí, me faltaba todo ciencias y R.V. Ya, listo. Bueno, saliste, ¿por cuánto te quedaste? Por 8 puntos. 8 puntos. Es menos de media pregunta. ¿Cómo te sentiste? Primero, aunque sea raro, me sentí alegre porque saqué 1.200. O sea, no fue un puntaje bajo para nada. No fue un puntaje bajo y era como que el límite que me pegué mi tutor en ese tiempo. Decía 1.200, no siendo nada. Y dije 1.200, bueno, la hice. Yo esperaba menos por esos 30 minutos que se dieron. ¿Ya? Dije, ya fue. Pero estaba así. Después me di cuenta que me confundí en cosas ridículas porque en geometría más que nada me confundí en un dato. Ah, le diste mal, copiaste mal por ahí. Ajá, en un triángulo de 12, 12, 7, 5 y 13. Y ya, ¿qué te acuerdas? Ajá, en vez de 12, 7 y ya. ¿Y te acuerdas todo? Como que 5 más 7 es 12. Ah, su macho. Me salió macho. Postulaste, no ingresaste. ¿Por cuánto te quedaste y cuál fue la reacción de tus papás? Me quedé por 8 puntos. O sea, casi nada menos de una pregunta. Y mi papá lo tomaron a bien porque no faltaba mucho puntaje tampoco. Era como que un poco más e ingresaba en el siguiente examen. ¿Cuánto sacaste en ese examen? O sea, que 1205,725. O sea, no fue un mal puntaje, ¿no? No fue un mal puntaje, ¿no? No fue un mal puntaje. No, no fue un mal puntaje. Ya, entonces tu papá te dijeron algo como que tú puedes, no te falta un poco, me imagino, ¿no? De qué seguir. Claro, me dijeron una repasada. Una repasa, ahí está, más. Ya. Y ahí me metí a un repaso en una academia en verano. Y yo la verdad estaba también confiado, más que nada, y cansado por todo ese tramo que tenía estudiando. Y no tomé como que mucha seriedad al asunto. Porque me faltaba poco. Ahí hay dos factores interesantes que se observan, ¿no? Uno, por ejemplo, es eso de que para esas fechas, ese año 2021, los exámenes fueron apresurados, ¿no? Uno estaba muy cerca del otro. Los chicos del primer examen que nunca dieron, los tiraron, los juntaron con los del siguiente. Fue un cambalache y hubo desorden en general. Y varios chicos, eso les altera el ritmo de estudio, ¿no? No es como ahora que ya tenemos las fechas de marzo y septiembre, octubre, como siempre ha sido en San Marcos. Ese es uno. Y otra también que me parece interesante que te ha pasado, por lo que veo, es que cuando te quedas por pocos puntos, básicamente, esa excusa de, me faltó una pregunta, me faltaron dos, se convierte en un pretexto para no exigirse. ¿Te pasó eso, o no? Porque eso también yo, cuando hablamos con los chicos, les digo, ¿no? Les he dicho, ¿no? Que, o sea, el hecho que tengas que hacer una, dos, tres preguntas, no quiere decir que no te esfuerces, ¿no? Y si tú andas repitiendo eso, es porque te pones una excusa para no esforzarte más. Tú tienes que seguir esforzándote. ¿Y qué te pasó? A ver, cuéntanos entre tu primer y segundo examen, ¿cómo fue tu preparación? ¿Cómo lo viviste? Normal, también un poco más tranquilo. Y ahí sí tenía la idea de que iba a ingresar. La diferencia es el primero, porque no estaba tan seguro. En el segundo, como que ya tenía la ilusión. En el primero fuiste como para que lo que no más. Ajá, en el segundo ya era como la ilusión. Y ese me chocó un poco más por no ingresar por treinta preguntas. Y esta vez por treinta puntos. No, treinta puntos. Treinta preguntas. Ya, o sea, en vez de que te falte poquito, ahora sí te faltó más de una pregunta. Más de una pregunta. ¿Y cómo fue? A ver, tú fuiste, me imagino que emocionado, esperando los resultados. Estabas solo, estabas con tus papás esperando los resultados. Estabas con mi familia todavía. Todo de una mancha. Ya estaban con la pica pica para tirar. Y lo que más me chocó no fue no ingresar, sino ver que mi puntaje bajó. ¿Cuánto sacaste en el segundo examen? Mil ciento treinta. O sea, y el mínimo también bajó. Ah, también bajó el mínimo. ¿Y tú bajaste más todavía? Yo bajé más. Ah, su madre, la desgracia. ¿Qué fue lo primero que te dijeron tu familia? ¿Qué tal costaba ir? También para el siguiente. Para el otro examen será. Para el otro año será. Guau, ya. A ver, ahora, me imagino que después de eso pasaste unos días de duelo. Porque choca, pues a cualquiera le choca. Sí. ¿Y qué hiciste? A ver, ¿cómo te replanteaste tu preparación? Me di cuenta que el grupo de ciencias tenía presenciales. Y comenzaba justo esa semana, claro. La semana no más comenzaba. Y ya dije, voy a estudiar en el grupo de ciencias. Porque las pizarras me llamaron, como dicen. Me llamó la atención. Y ya lo hice con todo esa inscripción. Tu primer fue virtual, ¿no? Claro, tuvimos un mes más o menos virtual, creo. Después de que no paró un mes, después de ser aplazado un poco más. Sí, la gróquica que tuvimos. Nos aplazamos un poco, sí, ya. Y comenzamos virtuales acá en el local de Comas. Tú vienes de San Martín de Porres. No está tan lejos. Soquitante. Pero, ¿y cómo fue volver a las presenciales? ¿Cómo lo viniste? Ah, el primer día sí estaba muy, ¿no? El ambiente más se sentía, ¿no? Ese miedo. Es decir, que lo como... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dos años. Sí, ve. Todos los chicos se habían vuelto ratones, ¿no? Básicamente. Era ir al baño, a la cocina y a su cuarto. Así. Todos dos años han estado la gente sin virtual, me imagino. Ahora, como se resultaron, ya no sabían ni cómo caminar algunos. Bueno, ya. Y ahora, en este último ciclo que estuviste, estuviste en un semestral, me imagino. Estuviste en un semestral con nosotros. ¿Cómo te replanteaste tu preparación? Porque tuviste un poco más de tiempo, volviendo a las presenciales. Y ahí me di cuenta que me iba no tan bien en física en el examen. Ah, o sea, tú habías estado confiado todo ese tiempo y en realidad te faltaba un poco. Ajá, en física más que nada. Y me di cuenta que podía sacar puntos. Y no sé, también al dar los simulacros acá, porque ya, bueno, desde el proceso de preparación, me di cuenta que si me iba bien en física, sacaba puntaje alto. Y si me iba mal en física, sacaba puntaje bajo. ¿Cuántos puntajes te vienen en tu examen? ¿En cuál? O sea, en tu examen de admisión, ¿cuántas preguntas de física te vienen? Ah, ya, me vienen siete. Ah, entonces si empezaba o cualquier cosa, no sé, un 140 puntos que te juegas ahí. Ajá. Y ese también como que fue un papel importante, ¿no? Y no sé, también ese, cuando te va bien en física, te va mal, así. Era como que de física dependía. Ya, entonces te pusiste la piel. Fíjate la piel. Fíjate la piel con el curso. Y me pasé los últimos cuatro meses estiando física. A full. Full física. Ya. ¿Con los demás cursos, qué tal lo viste? También. Es mate y ciencias, también me imagino que me diste algo de puncho o la abandonaste. Mate se lleva. Mate, ¿seguiste confiado? Sigue, sigue ahí de lado, hermano. Es el trigo, porque estamos con los trigo. Trigo, ya. Me viene un poco también. Claro, te vienen dos. Dos preguntas nada más por el examen. Tres, tres, tres. Tres, y aún así te votas. Súperate que ya esas funciones, ahí hay estadística. Ya bueno. Ah, ya fue. A ver, entonces, llegó tu examen de admisión, mi estimado Sergio. ¿Y cómo fuiste este tercer examen? ¿Fuiste confiado? ¿Fuiste con nervios? ¿Cómo fue la situación? Estaba nervioso ya. Yo sé, ya me proyectaba ciclero. No sé, ya falta ya tres. Ya pegas el tercer examen. Tres, ya es un ciclero de mérito ya. Ya, a ver. Llega tu día del examen. ¿Un día antes cómo fue? ¿Cómo lo viste? Estaba un poco más relajado, aunque sí estaba estudiando el último tema. ¿Ya? Me lo recomiendo. Y no me vino en la parte de todas. Ah, un día antes de que estés estudiando todavía. El último tema que es física. Química. De química. Pues también dejaba la contaminación ambiental. Esos son los últimos temas más personal. No, no, no. Estudié electroquímica y salas galvánicas, porque era un tema que le dejé pasar. Usando dos. Luego se entre, le iba a centrar, pero me olvidé. Comitación de física. Y dije, bueno, esto a veces viene, la mayoría viene. Y me voy a estudiar, dije, por si acaso. Mira, una vida. Te ríe el tiempo, no te descansa. No, vino, vino. ¿Ya? Óptica también pasé estudiando tres días y no vino. Óptica. Sí, no, a veces pasa eso. Otro fregado. Ya. ¿Cómo fue? ¿A qué hora te dormiste antes del examen? ¿Tú eres de los de los que se quedó estudiando hasta madrugada? ¿O estudiaste temprano y te quedaste dejando después? No, un día antes y no ponía a amanecerme. Pero sí me, antes, entonces el proceso sí me amanecía. Ya, estudiando duro. Te dormiste temprano, llegaste al examen, fuiste a hacer tu colita, entraste al aula, señores, revisen sus hojas, ya, listo, comence la lección en 10 minutos y comence el examen. ¿Cómo empezaste? ¿Así nervioso, cabeza fría? No, cabeza fría ya. Cabeza fría ya. El examen ya como antes, estaba ansioso, pero en el examen ya me tranquilizo. Ya, enfocado, full. En RM me fue bien. Y así vamos, cuando yo comiso de RM, o sea, RB lo dejo al lado, pero comiso de RM y voy hasta el final y regreso a RB. Ya, perfecto. Y iba así viendo, fui a física también, lo más apurado posible porque era todo lo que he estudiado. ¿Me tocaba la pena? Tenía 30 formas en la cabeza, repasando un día antes. Y ahí sí me fue, me fue bien, compasión con nosotros. O sea, no hice todas, pero la mayoría. Ese es el detalle a veces cuando te centrabas en ningún curso, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si te hubiera ido mal en física. No, me morí. Y ya ese es un bajón emocional por los demás cursos. Claro, pero ya mentalmente normalmente uno se dice, pucha, si no fue mal ahí, ah, pero es otro, o sea, ¿qué voy a hacer? Ah, tienes que comenzar por lo que sabes. Sí, siempre esa es recomendación, chicos. O sea, siempre en el examen de misión comiencen por lo que dominan, porque es más probable que les vaya bien. Y si te va bien en el primer curso, ya mentalmente es como un impulso emocional, ¿no? Ya, si pudo hacer esto, vamos con todo lo demás. Y avanzas mejor en el examen. Lo que no lo crean es inconscientemente. Subconsciente, ¿no? Y ya te entregué el examen y yo primero estaba como dudoso, ¿no? Pero después dije, no, sí me fue bien, dije, sí me fue bien. Ya. Y estaba un poco ya más relajada. Dije, ya creo que ingresé. Dije, ya no importa si hiciera el nuevo puntaje mínimo. Dije, con la chica, esa es la cosa que ingresé. Y le puse un comentario en YouTube, ¿verdad? Después me puse a ver también. ¿El solucionario? Ah, ya. Ah, entraste al solucionario y pusiste un comentario. Ahí puse el comentario, ya no importa si soy el puntaje mínimo contra el que ingrese. Vamos a buscar ese comentario y lo vamos a poner en esta entrevista. Acá debe salir abajo. Yo, si no, el de yo. Ya. Ya. Y. ¿A qué hora? ¿Cómo fue? A ver, tus resultados, ¿cómo lo viste? Saliste del examen. Cuando saliste del examen, ¿tú dijiste, ya ingresé? ¿O todavía tenías la duda a ver qué pasa por acá? Bueno, ya ingresé dudoso. O sea, ya ingresé, creo, creo, creo. Así fue. 99% fail. Ya, listo. ¿Fue, fuiste con tus papás ese tercer examen o te esperaba en tu casa? No, con mi mamá. Ah, ya. Ya, pero tu viejita saliste, la viste, ¿qué te dijo? ¿Qué fue lo que te preguntó la mamá? ¿Te fue bien? ¿Ya sí? ¿Te preguntó? Sí, ya. Tengo sed. Estoy medio nervioso todavía. Deshidratado tanto yo ahora. Asomar, ya. ¿Cuántos puntajes sacaste? En este examen. ¿Con cuántos ingresa primer puesto a genética y biotecnología? Saqué 1.380 y algo. 1.380 y algo. Cerca de 1.400 puntos, que es un buen puntaje. Me ha gustado 1.400 puntos, la verdad. No sé por qué, es lo más bonito. No, claro, no sé si redondea ya, pero casi, casi 1.400. Y ahora que has ingresado, ¿cómo te sientes? Entonces, ¿qué se siente ingresar? A ver, cuéntale a todos los que se han quedado con la miel en la boca en el examen. Y los chicos, los que de repente no están al tanto, que nos están viendo, chicos, han anulado el examen de admisión del área A y hay todo, casi 9.000 postulantes que estaban listos para el examen, fueron a dar su examen, salieron y dicen, no, era de mentira, ¿no? No, era de ching, nomás, de ching. Y no, si hasta ahorita siguen esperando, llevamos dos semanas y ni siquiera hay noticia de cuándo es el examen. Así que, ¿qué les dirías a los chicos que sabían que iban a ingresar, si no iban a nada? ¿Qué se siente ingresar? Te vuelvo a preguntar. Más que nada, las primeras horas no te lo crees, no te lo crees, porque estás como que, no, no creo. Estás procesando ahí. Estás procesando un poco, estás pensando, sí, ¿qué sé o no? ¿Ya? Viendo la página de la boca ocho veces para confirmar si no borraron tu puntaje, me compraba mi vacante. Llamaste un pata, aseguró, oye, revisa, ¿y ha ingresado o no ingresado? Que todo el día se pasa. Ya. Y después se siente bonito. Entonces, esa tranquilidad de por fin ya, ya cumplí tu objetivo a corto plazo, dije ya, ya está más tranquilo. Después descansé un día y ya me mandaron a hacer cosas ya de segundos. Mi premio fue descansar un día. Ya descansaste un día. ¿Ahorita qué estás haciendo? O sea, académicamente estás repasando, estás estudiando, estás revisando cursos que te van a venir en la universidad. ¿Ya tienes tu plan de estudios todavía? No, pero sí estoy viendo los temas que me están viendo en la carrera. Estaba viendo los temas. Claro, porque hay chicos que nos han comentado que los han agregado a grupos de WhatsApp y de su base, no a las facultades, y por ahí les pasan el plan de estudio, entonces los chicos ya están revisando unos libritos. No están preguntando. No pasa nada cuando estudios, sí. listo. Un poco flojos. A ver, mi estimado Sergio. Retomando un poco esto, y nos están viendo muchos postulantes que me imagino tienen eso en la cabeza todavía, ¿no? Oye, no, a mí me faltó una pregunta nada más, dos preguntas nada más. ¿Qué le dirías a esos chicos, a ver, para que mejoren su rendimiento? Gente, no se confíen, de verdad. No se confíen, y en lo que le va mal, intenten mejorarlo, sí o sí. O lo que piensan que le puede mejorar, háganlo, porque le va a convenir. Intenten sacar puntos de donde sea. Y así, más que nada, no te confíes. No te confíes. Gracias, muchachos. Entonces, ya saben, a ponerse eso de que, no, yo me quedé por poco nada más, eso es una excusa para no exigirte al máximo. Y si quieres ingresar, tienes que exigirte al máximo como lo ha hecho Sergio. Primer puesto en genética y biotecnología. Bueno, chicos, si les ha gustado esta entrevista, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. No te olvides que hacemos directo todos los días y que traemos dos canales, Grupo Ciencias San Marcos y Grupo Ciencias 1. Palabras finales, Sergio, a ver, para esos chicos que están esperando todavía su examen del área A. Ya, chicos, repasen. Sí o sí, repasen. No se confíen. Y más que nada, si ustedes saben todo el esfuerzo que ha dado en estos últimos seis meses, créeme que sí les hará fruto, sí o sí. Y tu suerte. Nada más. Adiós. 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 Adiós.